Buenasera Su palabra nos oriente Sus manos nos bendiga Su mirada acaricie Somos tu pueblo Señor Que haya jamás Para nuestras casas Danos de hogar A las familias Y la alegría Que le mande a Dios A toda familia Señor Es necesario hacer el bien A quien no puede darnos nada en cambio Como Dios Padre hizo con nosotros Y entregándonos a Jesús Su paso Señor Se avisa que alivia Pan de Eucaristía Reino que se anticipa Que el Dios de la vida Jesús su imagen viva Y el Espíritu Santo Acompaña en su camino Traiga la paz A nuestras casas Valor de hogar A las familias Y la alegría Y la alegría Y la alegría Y el Evangelio A toda Bolivia A toda Bolivia Señor No era paz Papa Francisco En cada lugar Papa Francisco Amén 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 Con Francisco Con Francisco Con Francisco Con Francisco Concibamos tu alegría Ay Dios mío De verdad Se humedecen un poquito Los ojos Que hermosa Musicalización De la oración De Francisco Hay que felicitar A todas las gentes Hombres y mujeres Que están trabajando Detrás de todo esto Hemos estrenado Primicialmente Esta oración De Francisco Con música Y con este lenguaje Universal Para ser inclusivos De verdad Le agradezco A Nirvana Muchas gracias Un gusto Gracias Nirvana De verdad Que lindo Esto es Papa Francisco Porque tiene el anillo Papa Francisco Entonces Para que todos Lo entiendan Papa Francisco Gracias Nirvana Es estudiante De comunicación Colega nuestra En poco tiempo Es parte De la inclusión Que tiene la Universidad Católica De que Pues esta es una tarea De todos De verdad Le agradezco mucho A Roxana Roca Muchas gracias Roxana Por estar con nosotros Ella forma parte Del programa de comunicación Y discapacidad De la UCB Bienvenida Un gusto Muchas gracias Hemos querido también Con la llegada del Papa Unirnos en un lenguaje Inclusivo Ese lenguaje inclusivo No solamente Es la lengua de señas Por eso esta producción Que ahora la lanzamos Como primicia En cadena A También compromete La presencia De personas Con discapacidad Intelectual Personas con discapacidad Física Psíquica Visual Sino que la gente Que la gente Que hace producción En los medios De difusión Tome en cuenta Que hay otro tipo De poblaciones Que necesitan También comunicarse E informarse Es obligación nuestra Tú vas a ser Colega nuestra Es obligación nuestra Aprender Esto Como uno Como uno dice El comunicador Debe saber inglés También debe saber Este tipo de idiomas ¿Verdad? Tú A ver Explícale a la gente Te voy a Voy a pedir Que nos pongan Una pantalla compartida Que les Que les enseñes A la gente Cómo sería Bienvenido Papa Francisco Enseña Enseña Sí Por Dios Ahí está Hay mucho Para aprender Entonces ¿No? Lanzamos el desafío Entonces ¿No? Seguro que sí Te agradezco José Por traernos Una primicia Acá al programa Pensamos Que la llegada Del Papa Justamente Es para acercarse A todos los sectores Y en Bolivia Tenemos un 10% De población Con discapacidad Y no puede estar Alejada De este mensaje De la alegría Que nos traduce Este tema musical Porque lo que nos hace Emocionar Es justamente La experiencia Del Evangelio Con el gozo Del Papa A nuestro lado Bueno y todos Todos tenemos Alguna discapacidad Yo uso lentes Y no puedo caminar Sin los lentes Dependo de esto Entonces ¿Por eso debo ser diferente? No Tengo derecho A ser incluido En absolutamente todo Me parece fantástico Gracias Roxana Y de verdad Nirvana Colega Te esperamos pronto Termina la U Y te vamos a necesitar Para que nos ayudes En los contenidos Está bien Bienvenida Muchas gracias a ustedes Y Dios los bendiga Vamos con un poquito De la música del Papa Por favor Que linda Que linda oración Con eso nos vamos A la pausa Y ya regresamos Bendice el Señor Al Papa Francisco Pastor que nos visita Profeta que te indica Su palabra nos oriente Sus manos nos bendiga Su mirada acaricia Somos tu pueblo Señor Y hay ganas más A nuestras casas Vamos de hogar A las familias Y la alegría Y la alegría Que le da el Señor A toda Bolivia Señor Y la alegría Y la alegría